La Universidad Politécnica de Valencia y el International Computing Center de la ONU, UNICC, han firmado un acuerdo para impulsar la colaboración en docencia y transferencia de tecnología e innovación. El acto ha tenido lugar en la Politécnica y en él han participado el rector de la Universidad, Francisco Mora, el vicerector de Empleo y Emprendimiento, José Millet, y el director de la Ciudad Politécnica de la Innovación, Salvador Coy. En nombre de UNICC han intervenido, de forma telemática, Samir Chaohan, director de la organización, y Marco Liucci, jefe de operaciones, de forma presencial, representando a la Oficina de Valencia, Matilde Gil, de la Sección de Soluciones de Arquitectura, y Sandra Ruiz, de la Unidad de Administración. UNICC tiene su sede principal en Ginebra y cuenta con oficinas en Valencia, Brindisi, Roma y Nueva York. En la actualidad, la oficina de Valencia es la mayor, con una plantilla de 230 personas, y la previsión es seguir creciendo. ICC es una agencia de Naciones Unidas y nos dedicamos a dar soporte informático y tecnológico a otras agencias de Naciones Unidas. Llevamos unos 50 años más o menos operando y hemos ido creciendo y teniendo un poco más clientes cada vez, y actualmente somos el mayor proveedor de ese tipo de servicios dentro de Naciones Unidas. Este acuerdo formaliza una colaboración que ya existía y la amplía, para facilitar la incorporación de talento de la universidad al organismo de la ONU. Queríamos abarcar al menos cuatro áreas. Una de abrir posibilidades de becas, de presencia de estudiantes de la UPV en ICC. También mejorar la promoción de ICC en Valencia, porque no es muy conocido, y en concreto en la Universidad Politécnica. También hacer transferencias de conocimiento y de innovación, porque es muy importante, ahora mismo en el trabajo que hace ICC para sus clientes de Naciones Unidas, el resto de agencias, aportar innovación a los grandes desafíos que existen hoy en día. Y, por último, también incluso establecer o poder llegar a compartir espacios para que esas sinergias sean más fluidas. Y, bueno, en general con el objetivo de sacar provecho del talento que hay en Valencia y, en particular, en la Universidad Politécnica, porque se necesitan Naciones Unidas y en ICC. El rector de la Politécnica ha destacado la vertiente social del acuerdo y el compromiso de ambas instituciones con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Este convenio tiene varias dimensiones, ¿no? Es decir, a priori, puedes decir, bueno, es con el International Computing Center de Naciones Unidas, que desarrollan aplicaciones tecnológicas para dar soporte a toda la organización y todo su despliegue, y tienen retos tecnológicos importantes. Y ahí, pues, ya por sí es un gran convenio de una institución, un centro de investigación en computación, y con la Universidad Politécnica de Valencia, que tiene, bueno, personal, investigadores, profesorado muy potente y, además, que permite el intercambio de estudiantes, de profesorado. Es decir, muy interesante el convenio desde el punto de vista científico, tecnológico y de transferencia. Pero luego tiene una dimensión muy grande también, muy social, porque esto es un centro de Naciones Unidas, que tiene como gran proyecto y gran programa los objetivos de desarrollo sostenible, que nuestra universidad está claramente comprometida, no solo porque lo hemos hecho explícito en nuestros principales programas y planes estratégicos, sino que a todos nuestros estudiantes les encomiamos a que hagan el curso de desarrollo de los objetivos y que su trabajo fin de grado, trabajo fin de máster, tiene que tener una relación con alguno de estos objetivos y tienen que hacer un análisis y pensar en ello, ¿no? Con lo que vemos es que este convenio nos va a abrir un marco de colaboraciones en el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible para otros frentes de la universidad, como hemos hablado ahora con el director del Centro de Naciones Unidas, pues muy importante, muy social.